Continuamos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 4 con esta propuesta que tiene que ver con lo que acontece en la ciudad y en diferentes puntos, ya sea gremiales, institucionales, y que también a usted le interesa y que seguramente el otro lado ya de una forma más relajada tiene la posibilidad de tomar su punto de vista con lo que acontece. Hoy en la ciudad de Río Cuarto se generó una movilización por parte de los diferentes medios de prensa acompañando al periodista Hernán Baca Narvaja, quien como todos sabemos ha tenido la posibilidad de enfrentar un momento difícil con la justicia por una determinación de esta última y gracias a la gentileza del noticiero de Canal 4, de Primero Noticias, tenemos la posibilidad de escuchar la palabra del propio protagonista cuando hoy hacía referencia a su situación y a las sensaciones de saber que cuenta con el apoyo del gremio CISPREN y también de sus padres. Sí, la verdad que muy contento, muy acompañado, apelando este esperpento jurídico, esta barbaridad de la Corporación Judicial de Río Cuarto, que pretende ya no sólo cerrar el caso de Almaso con la total impunidad, sino también que no se hable más del caso de Almaso, cerrando y liquidando a la revista El Sur. Venimos a apelar y esperamos que los jueces que tengan que tratar esta apelación apelen al sentido común y hagan justicia verdaderamente, revirtiendo este fallo vergonzoso de la jueza Rita Fray de Barbero. ¿Cuáles son los argumentos de esta apelación, Hernán? En realidad lo que se hace ahora es avisarle a la jueza, digamos, cumplir el trámite de apelación, se notifica que vamos a apelar, después el expediente tiene que ser elevado a la Cámara, hay dos cámaras civiles en Río Cuarto, y una vez que la Cámara nos notifica, empiezan a correr los plazos procesales para lo que se llama la expresión de agravios, que es la apelación propiamente dicha. Es decir, no hemos fundamentado ahora la apelación, hemos dicho simplemente que vamos a apelar, y bueno, esperaremos que la Cámara nos notifique para hacer la expresión de agravios. ¿Cuáles son las sensaciones del comportamiento de la sociedad, de tus colegas y también de la propia justicia? No, yo estoy muy contento, me siento muy acompañado, ya pasó el cimbronazo inicial de lo que supone obviamente el golpe de que un poder del Estado te condene a indemnizar, nada menos que al principal imputado que tuvo la causa y al principal donante del material genético hallado en el cuerpo de la víctima y le sea en el crimen. La repercusión social me parece que ha sido la lógica, en ninguna cabeza cabe que el corolario o el resultado de 7 años de impunidad sea la condena de un periodista. Bueno, Carlos, acabamos de escuchar la palabra de Hernán Baca Narvaja, usted estuvo presente en el lugar, ¿qué se puede decir de esto? Indudablemente que no les obliga. Bueno, acompañar a Hernán Baca Narvaja significa en este momento muy difícil para los trabajadores de prensa y la comunicación poner un mojón y decir basta a este atropello de la libertad de expresión que se ha hecho efectivo a través de una condena de un juzgado de primera instancia en la ciudad de Río Cuarto. Una justicia en la ciudad de Río Cuarto que le debe a la sociedad las explicaciones del crimen del concejal Bascurra para acá, en esta ventana de 30 años de democracia, el crimen de Are Flores. Hay muchos crímenes impunes en la ciudad de Río Cuarto. Y nos desayunamos de un día para otro con una querella, que primero fueron tres, porque también estuvieron involucradas la compañera Vanessa Lerner, que para aquel momento del crimen de Nora Dalmaso era trabajadora de prensa de Canal 13 de Río Cuarto, la compañera Alejandra Elstein, que es la directora editorial de El Semanario Otro Punto y Hernán Baca Narvaja. De las dos querellas primeras desistió el viudo de la mujer asesinada en la ciudad de Río Cuarto y en este caso siguió adelante. Nosotros pensábamos que la justicia iba a reparar tanta hazaña que había en el libelo acusatorio en contra del trabajo profesional de Hernán Baca Narvaja, pero indudablemente nos equivocamos porque en el libelo en donde dicta sentencia no solamente pone en tela de juicio la capacidad profesional, la ética periodística de Hernán Baca Narvaja, que nos puede gustar o no cómo escribe, cómo es su forma de investigar, lo que no podemos poner en tela de juicio es su capacidad profesional porque indudablemente lo hace en un medio escrito y para acceder a ese medio escrito hay que ir y sacarlo de una góndola y abonar el precio de tapa. No es de penetración como si es la televisión abierta o como es la radio. En este caso ha querido ser un fallo ejemplar que esperemos que la Cámara corrija y fundamentalmente apunta hacia una mordaza a la libertad de expresión a los trabajadores de prensa y la comunicación. En otro crimen de conmoción social y que le toque medianamente y que suceda nuevamente en uno de los countries semi-cerrados o cerrados que tenemos en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué tenemos que informar los periodistas? ¿Lo que dice esta sentencia o lo que realmente sentimos de oficio? Que es investigar, indagar, buscar siempre la verdad y a partir de allí informar a la comunidad. En este caso no solamente acompañamos a Hernán Bacanarvaja sino que vamos a intentar estar siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de esta causa fundamentalmente con la apelación ante Cámara y después si le es adverso indudablemente que vamos a instar a que Hernán vaya a una instancia superior que es el Tribunal Superior de Justicia y si hay que llegar hasta la Corte Suprema va a haber que llegar porque indudablemente esta sentencia condena casi de muerte la libertad de expresión porque ahora yo sé que muchos periodistas, muchos trabajadores de prensa ante un crimen de la conmoción social que tuvo el crimen de Nora Dalmas en la ciudad de Río Cuarto van a pensar más de una vez que editan, que informan a la sociedad porque indudablemente uno en esto también es un ser humano y los miedos recorren cada uno de nuestras partes del cuerpo. Carlos, como dirigente, como periodista, ¿en qué lugar pone la persecución fundamentalmente teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días? Indudablemente que nosotros no estamos viviendo un clima fácil los trabajadores de prensa y la comunicación nos vamos a circunscribir solamente a Córdoba en la provincia de Córdoba tenemos una gran cantidad de frecuencias moduladas de radio FM una veintena de canales abiertos en toda la provincia de Córdoba muchos medios que son semanarios de localidades, revistas institucionales pero lo que más nos preocupa son las denuncias que a diario nos llegan a nuestra organización sindical de las denuncias de compañeros de persecución del corte de pauta publicitaria de los organismos oficiales de amenazas con un mensaje de texto de por qué escribiste esto, por qué dijiste esto, por qué publicaste esto indudablemente que esos actos de amenazamiento nosotros como sindicato los estamos denunciando constantemente pero cuando llegan del poder cuando llegan de las estructuras de poder como en este caso de la condena de Hernán nos pone con la guardia muy en alto esto porque lo que nosotros vemos a diario en todo el territorio de la provincia no van y no son hechos graves que llegan al estamento judicial sino que son con excepción de una radio que tenemos en el valle de Calamuchito donde sí tenemos muchos problemas ahí con el intendente de esa localidad en el resto de la provincia una causa que se está ventilando en el juzgado de Villa Dolores nosotros en el resto de la provincia si bien es cierto existe una persecución existe a ver, cómo lo podemos graficar no la persecución en sí para que no publiquen lo que un periodista está realizando pero sí a los dueños de los medios cuando se empieza alguna investigación o cuando en el caso de Altagracia en el tema de que un country había alambrado un arroyo que era un bien común una pelea de toda la ciudad los medios que cubrían esa información indudablemente fueron castigados con el quite de pauta oficial Carlos, hoy también en esta movilización que se gestó a pocos metros del Palacio Municipal también hubo representación de otros gremios por eso lo quiero invitar a escuchar la palabra de Cecilia Zaroff quien es la titular del gremio docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto que esto nos decía cuando se gestaba particularmente esta movilización aquí en el microcentro de la ciudad lo fundamental es solidarizarnos con un compañero docente que además es periodista y a quien se lo está queriendo amordazar que no hable con un... esto puede también tomarse como ejemplo para el resto del periodismo entonces acá lo que está en peligro es la libertad de expresión y por eso estamos acá acompañando a Hernán ¿de alguna manera tratando de repudiar esta decisión por parte de la justicia con el propio protagonista? Sí, por supuesto repudiamos esta decisión porque vemos que una vez más la justicia se pone del lado de los poderosos por eso repudiamos esta accionar ¿Qué va a ser el gremio de hablar más? Vamos a ver si se acepta o no lo que está presentando en este momento Hernán si realmente se da marcha atrás y si no, bueno acompañaremos en todas las cosas que desde que Hernán y el CISPREN porque acá también está otro gremio consideren necesario bueno, vamos a estar acompañando Bueno Carlos, me imagino que la postura del gremialismo aquí se visualiza en este acompañamiento que ha tenido también este gremio universitario Sí, indudablemente aparte Hernán es docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto en la Facultad de Ciencias Humanas en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y precisamente mañana nosotros como gremio estamos presentando en la Universidad Nacional de Río Cuarto una nueva revista Umbrales que esta revista va a tener en este número especial quizás se la vamos a alcanzar para que en algo en común la difundan trata el tema de los bienes comunes y sobre Río Cuarto tiene un dossier de la explosión de la Universidad Nacional de Río Cuarto y lo que está avanzando la puesta en funcionamiento de la planta de Monsanto y la planta de Bío Cuarto con la contaminación en la ciudad pero bueno indudablemente seguramente en algún otro programa de algo en común lo podemos estar hablando para cerrar el tema de Hernán nada más que la solidaridad el acompañamiento e indudablemente esta mañana a mí personalmente me sorprendió la representatividad de compañeros que estaban allí presentes fundamentalmente bueno estaban los compañeros de la asociación gremial docente los compañeros de la CTA que habían ido a acompañarnos muchísimas personas en forma individual a expresar su solidaridad y a dejarle un mensaje a quienes tienen que dictar sentencia en la ciudad de Río Cuarto rever esta esta sentencia condenatoria de Hernán Baca Narvaja no va a ser más que darle la posibilidad a los trabajadores de prensa y la comunicación la herramienta que necesitan para que la libertad de expresión sea un derecho humano como lo dice la ley de servicio de comunicación audiovisual y como lo expresa nuestra constitución nacional Carlos teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado que de hecho hay muchos temas para compartir pero lamentablemente el tiempo a veces nos pone en este lugar su experiencia desde 1984 hasta este momento con todas las cosas que han pasado durante el transcurso de las décadas en los medios de comunicación las situaciones que marcan en sí este territorio de la comunicación si usted tuviera enfrente a todos los candidatos políticos teniendo en cuenta que estamos en un proceso electoral de hecho acabamos de culminar las PASO para comenzar a visualizar lo que va a pasar el 27 de octubre poniendo como énfasis la libertad de expresión y todo lo que está pasando ¿qué les diría? que trabajen para legislar para el bien común de toda la comunidad esta es una elección legislativa los legisladores tienen que buscar las mejores legislaciones para nuestro pueblo y fundamentalmente la provincia de Córdoba no elige mucho solamente en el reparto de poder son nueve diputados los que se renuevan la disputa electoral está en los otros grandes centros urbanos que tiene nuestro país como es Capital Federal Provincia de Buenos Aires Santa Fe que eligen más allá de diputados también está renovando senadores y no como nuestra provincia la legislación que vaya en favor de los trabajadores y si hay algo que que uno querría es que la educación libre y gratuita sea acompañada con un presupuesto para todos los niños en la Argentina desde el vientre de la madre y hasta que terminen la universidad para tener un pueblo con un poder de decisión mucho más autónomo que el que hoy tenemos pero no nos debemos olvidar que a nosotros nos tocó pasar la década del 90 e indudablemente allí se rompió mucho lo del tejido social que se había construido en el año 1945 que tuvo su punto culminante con la constitución de 1949 y que hoy nosotros que nos toca rememorar y hacer esas lecturas pediríamos de todos nuestros legisladores le pedimos que elegirle para el bien común y para que la justicia social sea un bien no que tengamos que pedir más policía para que haya seguridad en nuestros hogares carlos un placer haber compartido este diálogo con usted no va a ser el último seguramente en otra oportunidad también nos encontraremos así que muchas gracias por estar con nosotros felicitarlo por la iniciativa de un programa en vivo de estas características de la ciudad de Río Cuarto felicitar a las autoridades del canal porque ya tienen un año de vida y esta voz distinta en la ciudad de a poquito comienza a penetrar en distintos puntos y esperar que el crecimiento del canal 4 sirva para diversificar las voces en una ciudad y en un sur de la provincia de Córdoba que necesita ahí estaba muchas gracias Carlos la palabra de Carlos Alberto Balduvilo titular del CISPREN dialogando con nosotros marcamos la última pausa y ya entramos en el epílogo de este algo en común intercambio de CISPREN y ya entramos en el epílogo de CISPREN Gracias.